¿Dónde juegues, chances? ¿Dónde juegues, lotería? ¿Dónde juega, lotería? ¿Dónde juega elante y alemán, intención? ¿Dónde juega el caso? ¿Dónde juega el caso? ¿De dónde se ve? ¿Cal púrra? La ciudad de Guadalajara Tenerlo para las carachas y robrones. Tenerlo para matar carachas y ratones. ¡Hey, diciembre! ¡Hey, hey! Tenerlo para las carachas y ratones. 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 ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, Hey, hey! ¡Vox de media! ¡Vox de medias! ¡Cartadores, Manulíbe! ¡Cartadores! ¡Vox de media! ¡Vox de media! ¿Sí? ¿Qué es lo que están diciendo? Dicen que cuando hace más tiempo, hace la combinación. ¡Vox de media! ¡Vox de media! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 lt время ¡Oh, tema! Dominación La ciudad de Guadalajara 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 Centro Brancos de Puerto Rico It says Banco Central de Costa Rica, Central Bank of Costa Rica That one over there is the National Bank of Costa Rica Centro Brancos de Puerto Rico In the wallbox The National Bank of Costa Rica